Hola luna es mi balcón Y alguna canción de rock Acompañada de alcohol Y mañana al sobrevivir Intentaré fingir Que todo va bien Aunque yo no sea feliz La gente que me quiere No me quiere ver sufrir Por eso no les cuento Que ya no puedo ni dormir Hay una batalla eterna Y mil demonios llevan cuestas Solo quiero escapar de mi prisión Y no me despediré Y nadie sabe lo que pienso hacer Y el momento llegará Y nadie sabe lo que voy a pasar Hay una batalla eterna Y mil demonios llevan cuestas Solo quiero escapar de mi prisión Y bien Y el momento也是 Chegada con tu Vivalu 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 후랇 Si hay ninguna en mi balcón Mucho menos estoy yo Para cantar canciones de alcohol Desde mi balcón